Vamos por el camino seguro, le dijo a Monterrey Adán Augusto López, aspirante a la candidatura por Morena a la presidencia. Hace poco más de un año, Monterrey vivió una etapa difícil con la crisis del agua, pero con voluntad, trabajo y coordinación, se logró garantizar el suministro para toda la ciudad y su zona metropolitana. Escribió en su cuenta de Twitter, agregando que muchos son los retos que enfrenta Nuevo León, pero mayores aún son las oportunidades que tiene para seguir creciendo, construyendo bienestar y justicia social, declaró Adán Augusto en un tuit.